El mundo podrá salvar miles de vidas. La malaria, una enfermedad que deja más de 3 millones de muertos al año, podrá controlarse. La Organización Mundial de la Salud apoyará la producción masiva de la vacuna antimalárica. La vacuna fue creada por el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo en el Instituto de Inmunología del Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Bogotá. En Colombia se tratará de organizar y montar la planta de producción, debido a que se puede producir a un muy bajo costo. Y la Organización Mundial de la Salud se encargará de hacer la distribución y la aplicación de la misma. Después de varios años de estudio y de pruebas en regiones afectadas por la malaria, los resultados son positivos. Torek Godel, director del programa de estudio de enfermedades tropicales de la Organización Mundial de la Salud, afirma que aunque existen varios grupos de investigadores en el mundo, los resultados de la vacuna colombiana son los más efectivos. La vacuna será donada al mundo. El equipo de científicos no se beneficiará. Su propósito es contribuir a salvar vidas. Colombia tiene muchas potencialidades, no solamente para desarrollar esta vacuna, sino también para desarrollar muchas otras. Y que donde sigamos portándose de una manera generosa y solidaria con el mundo entero, yo pienso que Colombia podrá muy bien, entre otras cosas, recuperar una dignidad que hemos desafortunadamente perdido por problemas de algunos de nuestros individuos. La vacuna comenzará a producirse masivamente. En 1995 se fabricarán alrededor de 80 millones de dosis al año. Se distribuirán en las naciones más afectadas, especialmente en países latinoamericanos y africanos. En Santa Fe de Bogotá, Colombia, Raúl Benoad, Univisión.